Cinco personas fueron detenidas en sendos, allanamientos realizados entre la madrugada y la mañana de hoy aquí en Pedro Juan Caballero. Las personas tendrían vínculos directos con el cuádruple, el séxtuple homicidio mejor dicho, ocurrido en la zona de Piquí, de acuerdo a las pesquisas de la Policía Nacional. El comisario Ignacio Muñoz, el director de policía del departamento de Amambay, se refirió al caso, dijo, entre otras cosas, la cantidad de armas que fueron incautadas y que aparentemente, de acuerdo a datos preliminares que maneja la Policía Nacional, tendría vínculos con ese hecho lamentable ocurrido días pasados aquí en la zona de Pedro Juan Caballero. También refirió que las investigaciones continúan y que podrían darse nuevos operativos en el transcurso de las horas. Se hizo los allanamientos en un asentamiento de San Miguel, en donde hubo dos personas detenidas, de donde también se incautó elementos importantes que serán evaluados, estudiados, analizados. En el segundo allanamiento, asentamiento 30 de enero, se procedió a la atención de tres personas, una de ellas de sexo femenino, de esa residencia se incautó armas de distintos calibres, armas de juego de distintos calibres. Hablamos de fusil, escopeta, pistolas, una cantidad importante también de municiones de distintos calibres. De pronto podemos decir que son personas que podrían hallarse vinculados. El sexto pleomicidio ocurrió el 11 de enero en el establecimiento ganadero de la colonia Piqué del distrito de Cerro Coral. ¿Todos ellos paraguayos, comisario? Todos ellos paraguayos.